¿Y tú quién se supone que eres? Eso no importa, solo te voy a ayudar ¿Qué le hicieron a México? ¿Pero Polonia qué haces? ¡Ay mi cabeza! Hola con Tribal J ¿Pero qué? ¿Y tú quién te crees? Ven sígueme ¿Pero Chile qué está pasando? Te lo explicaré luego ahora